Este programa se siente con muchos privilegios al tiempo, porque tenemos la presencia de la doctora Palacio esta noche, esta estrella de la medicina y que es una mujer que sin importar su edad viene a darnos su alegría y su amor al programa. Así que nosotros en estos seis años, ¿qué le hemos sacado a los 67 de su vida? Para mí es un alto privilegio, porque depositarle seis años a una persona que lo conoció aquí, ella es repatriada de México. Repatriada, usted es un freco, sinceramente, con todo y cumpliendo años. Usted me tiene que dar. Señores, muy buenas noches. ¿Usted sabe por qué yo traje ese grupo aquí? ¿Por mí? Por usted. Yo lo sé que sí. Por usted. Usted no ve que son canciones de 60 años para todas las que cantan ellos. Pero usted no puede hablar por mí. Yo soy un viejo. Yo soy un viejo. No, usted es un anciano. Vieja soy yo. Mire, una pregunta que le quiero hacer. Estos meses, enero, febrero, son meses de celebración en el país. Sí, claro. Hay muchas festividades en el país. Deliciado. Y yo quisiera saber, ¿cuáles son los ángulos reales, los toques reales para una celebración de pareja? O sea, una pareja que usted quiera sacarle el jugo, dase amor. ¿Cómo le explico? Que usted me entienda. No, no, no. Como los tiempos suyos. No, no, no se me está con los tiempos míos. Nada más verás que vea a Loli, que Loli ya sacó el jugo a usted ya. Ya, ¿cuál es el jugo que usted quiere sacarse? Ya usted no tiene jugo. A usted se lo sacaron. Le enseño el bagazo. Exactamente. Le enseño el bagazo. El bagazo. Eso es lo que queda allá. Muy bien, pero el amor. Pueblo dominicano. Esa señora llegó aquí a las 7, de las 7. Ay, Dios. Yo no sé qué es esa mentira. Esa es mentira suya. Hay una gente aquí que la lleve a usted. Yo estaba en mi programa. Hay que buscar una vaina de los bomberos, para encaramarla usted, para llevarla para su casa. Usted es un freco. No se lo mando decir con nadie. Y vamos a hablar de lo que estábamos hablando. ¿Cómo se celebra? ¿Cómo se hace una celebración de amor? De amor. Como se ha hecho en este tiempo y en todos los tiempos. ¿Cómo es? Lo primero que tiene que haber es amor. Amor. Deseos de estar. Deseos de querer. Es lo primero. Y después el resto viene por añadidura. Yo creo que cuando uno quiere marcar normas, pautar pasos, así como que no va. Las cosas se van dando poco a poco. Ustedes saben que yo, Loli, cumplió años, el día 9 y ahora. Y tú sabes que yo hice. No. ¿Qué ustedes? Me inventé tener en la habitación muchas cáscaras de guineo. ¿Cáscaras de guineo? Sí. Pues era usted un mono. Pero cada vez que ella rebalaba, caía en el palito. Me va a tumbar la copa. No te puedo. Así estaba ella. ¿Cómo esa copa? Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. No, porque el hombre, el hombre, más que todo. Después que usted ha pelado tanto guineo, yo no creo que te quedó con gusto para más nada. Porque me imagino. Se siente la lengua atrapajosa suya. No, yo no. Hágame el favor. Sí. Es la primera copa. Después de la 27. No sea preco. Es la primera copa. Es tu primera copa. No, me acuerdo a eso cuando el señor José de Várez, mi compañero de programa. Mi gran amigo. Se toma un trago y dice, pueblo mexicano. Y yo, bien. Entonces, así estamos esta noche. Mira una cosa que le quiero hacer saber a usted. En estos tiempos donde está esta aceptadora nueva del COVID, existe un distanciamiento. Sí. Tanto los novios como los esposos, en la familia, en la gran mayoría de los casos. La forma de dormir, esto tiene que ver con esa problemática. Porque yo duermo como Adán. No, pero dormir en cuero no tiene nada que ver. Pero es que yo duermo como Adán, pero de noche se me trae como un aire. ¿Usted es amático? No. Ah, porque yo pensé que usted era amático. Siento como una cosa. Usted no siente nada, ya es que es lo que usted ve. Yo siento. ¿Usted quiere probarlo? ¿Cómo que? No. ¿Usted se quieta? ¿Usted se quieta? Las veces que yo he venido aquí, usted siempre quiere que yo pruebe, quiere que yo pruebe. Anda. No, no. ¿Usted sabe lo que es la Tayota? Ah, eso sabe usted. Pim Pum. El que come Tayota no está comiendo nada. Este año, ¿qué usted le dice a sus amigos televidentes y a sus feligreses que van a su consultoría? ¿Feligreses? Pues yo no soy pastora. Pero eso es lo que usted es. Usted es un freco. No, yo no soy pastora. Usted sabe que si usted no fuera tan relambita, usted tiene caras de pastora. Hasta relambía me han dicho en este programa, Ángela, yo no vuelvo más. No tiene que volver porque es que le damos amor. Usted tiene dos hombres que le dan amor. De bares y un servidor. Que le damos amor. No, yo tengo más. Usted tiene el otro del señor que le da gusto, por lo menos le damos amor. Pero usted es muy freco. ¿Quedaba? No. El que daba era usted. Como el arroz de ocho. No, yo no como arroz de ocho. Yo como cristal cien. Ah, pues usted anda dando anuncios así en la calle. No, que es lo que me gusta. Porque, ¿cómo se logran? Arroz urme. Se lo siembra todo el mundo. No se empapa. ¿Usted nunca comió eso? No se empapa. Me imagino que no. Usted no comió de eso. Yo como cualquiera. Que usted me dé yo como. No, yo no le voy a dar ninguno. Ninguno. Quiero que usted dé unos tips. Vuelvo para allá. Para el comienzo de año. Para mi feligreses. Para su feligreses. Para mi feligreses. Yo creo que con este asunto de la pandemia, lo primero entiendo que se han reforzado lazos. ¿Cómo así? Los lazos familiares se han reforzado. La soga. La soga no. Lazo. Lazos familiares. Relaciones. Sí. El respeto, el amor, la tolerancia, la comprensión, el acercamiento. Porque cuando es en familia, cuando es en familia, todo se vale. Eso es lo que usted dice, dormir con el cuero, como Adán, eso no, eso es otra cosa. No, no, yo si yo duermo así y yo, y yo he querido que duermo ahí. No entendemos que usted es un degenerado, usted toma en cuero, pero, no sé, ¿eh? En estos días se fue la luz allá y tembló la tierra. Junto que usted vea cómo se ve si lo gozaron conmigo. Junto que usted vea. Usted salió. No, 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 no. Aquí hay luz, aquí hay luz. Usted salió como la doña con el marco del Sagrado Corazón, que cuando lo agarró, se le quedó el Sagrado Corazón, se cayó y él nada más salió con el marco. Agárrense de aquí, que este sí es milagroso. Este sí, así salió usted. Usted, usted, usted fuerte. A usted no se le puede dar confianza ni bebida. Pero yo no estoy bebiendo. Yo le decía, ay, Dios mío. Provecho, ladrón. Que me encendía. Entonces, es lo que yo le decía. Eso de el distanciamiento se vale. Pero también el cuidado. Por ejemplo, si usted y yo, que Dios guarde y libre la hora, fuéramos pareja. Por eso dije, Dios guarde y libre la hora. Pero ponga otro. Deje su cocote. Cocote. Tumbe eso. Yo lo voy a hacer en pareja, ni aquí, ni allá, ni después de muerto. Nunca. La fantasía que tiene usted en su mente conmigo, tumbe esa vaina. Yo nunca he tenido fantasía con usted. No, fantasía, no, cobre, retúntelo conmigo. Usted se murió hace tiempo. Eso es lo que usted quiere ver, el vivito coleando. Cuando yo quería, tú no quisiste, limpe la voz de que comite. Ah, ¿usted ve? Que cuando usted quería, yo no quise. No me tengo que limpiar ningún voz. Cándale otra canción, por favor, a la señora. Que no me hagan llorar, por favor. Ella llora de nada. ¡Adelante, adelante, estrellas! Gracias. 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 Gracias.